Estamos con Armando y Heidi, responsables de Buen Sabor y Exquisites de los Rospados de Heidi. Armando, ¿puedes decirnos los inicios de este negocio? ¿Cómo empezaste? Así es, los inicios hace poquito, no hace 15 años, empezamos con este proyecto. Aquí mi esposa y yo, Heidi, Armando, su servidor, queriendo darle trascendencia al Buen Sabor. Lo que hoy en día son Rospados, hoy Rospados y Obispos Heidi. Y por supuesto, dándole un poquito de imagen al negocio, hemos ido evolucionando. Empezamos con carencias cuando uno empieza a trabajar. Empezamos con un triciclo, luego con una motocarro. Hoy en día Rospados y Obispos Heidi se encuentra en un punto establecido. Aquí en la Plaza Zaragoza, lo que es California y Zaragoza. Todos los días aquí pueden venir a disfrutar del gran sabor de Rospados y Obispos Heidi, con más de 16 sabores aquí. Anteriormente, en el año pasado, este lugar, esta plaza que tenía más de la Pama, tiene mucho mal ambiente. ¿Y ahora cómo está esa plaza? ¿Puedes explícanos? No, pues ahora no, pues ya esa mala imagen que tenía de antaño, desde hace muchos años, pues ya no es así. Ya es más familiar ahora, la gente viene, mucha familia viene a disfrutar de los cosas. Obispo Heidi y de diferentes partes aquí desde Obregón. Entonces, pues ya eso le da otro ambiente, otra imagen aquí a lo que es la Plaza Zaragoza, lo que viene siendo California y Zaragoza. Inclusivo hemos pasado aquí el fin de semana, 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 hay música, hay mucho ambiente. ¿Cómo le haces para hacer eso? Pues sí, veníamos trabajando también con los musicales, lo que hacíamos los domingos musicales aquí en Rospados y Obispos Heidi, aquí en California y Zaragoza. O sea, por diferentes cosas, pues no lo hemos hecho, no lo hemos hecho, pero sí, los domingos es un buen punto de reunión aquí en Rospados y Obispos Heidi. Pues vienen diferentes familias de todas partes, vienen de colonias, fuera de la ciudad, vienen a disfrutar de lo que es Rospados y Obispos Heidi. Hemos escuchado a personas así, vecinos, amigos, que tienen parientes en otro lado y dicen, vamos a los raspados. Bueno, lo que primero dice es Rospados, ese sazón que le da los raspados, ese buen sabor, ¿quién sabe qué le da? Pues aquí su servidor, ahora despachando en la mañana haciendo las mieles, yo creo que más que un sabor, pues es un arte, para mí hacer los raspados es un arte, tiene que ir bien, bien, con un buen sabor, que sepa que la gente le va a gustar y va a volver. Y pues claro, agradecerle a todas las partes que vienen, o sea, viene mucha gente del otro lado, que vienen especialmente a, me tocó unas personas de Nayarit, que venían de paso, viven en Tijuana y venían de Nayarit ahora en diciembre, que estuvieron las, no, nosotros llegamos a Oregón a probar los raspados. O sea, desde Nayarit veníamos recomendados a llegar aquí a probar el buen sabor de Rospos Heidi. ¿Algún llamado para las personas de acá, que quieren venir, o algo, a degustar estos raspados? Pues claro que sí, los invitamos a que vengan, a que vengan aquí a Rospos Heidi a degustar, pues vendemos de un montón de botanas, ¿no? De preparados, de diferentes, y por supuesto, yo más que nada, lo que me gusta es el atender a las personas, a los clientes, tanto como yo, mi esposa aquí, mis hermanas, toda mi familia, mis hijos, pues atendemos aquí personalmente. Me comentan que anteriormente, esta plaza había mucho malvimiento también, pues, ya hemos visto que está muy tranquilo aquí, la plazuela, inclusive los niños pueden jugar aquí. Así es, pues vengan aquí, todos los niños, por supuesto, pueden ver lo que es la plaza de Zaragoza ahora, pues, pues, tenemos todos los árboles de la plaza, casi 300 árboles pintados por un servidor, pues tenemos un bello monumento aquí en la plaza de Zaragoza también, que también lo limpiamos con una hidrolavadora, constantemente, cada 15 días, dos veces por mes, lo limpiamos, el piso, todo barriguito limpio, todos los estos de la, nos encargamos de que pasen el recolector del municipio, y si vienen, le decimos, claro, unos raspaditos ahí, para que lo hagan con más ganas, ¿no? Pero sí se mantiene limpio lo que es el, pues, todo lo que es la plaza de Zaragoza, constantemente se mantiene limpieza, pintamos, tenemos jueguitos. Cuando empezaste, ¿cómo estaba aquí la situación? ¿Cómo vienes la plazuela aquí? ¿Estaba limpio? ¿Cómo vienes la plaza de Zaragoza? Cuando empezamos, pues, esa era la mala fama, ¿no? que tenía, pues, las autoridades hicieron esta, pues, remodelación, y hicieron lo que es la plaza de Zaragoza, pero, de todas maneras, seguía teniendo ese, ese, ese mala fama que tenía, entonces, pues, ya, ya no, ya la gente viene, el entorno que nos rodea, ya más, más sano, más, más limpio, todo, y, pues, gracias a Dios, pues, todo nos ha salido bien, ¿no? A ver, Gedi, ¿qué nos comentas tú? A ver, ¿cómo está el negocio? Vamos a agradecer a toda la gente que venga, y la que ha venido de fuera, y de aquí de Obregón, porque todavía viene mucha gente de aquí, de fuera, de las, de las colonias, alrededor de, de aquí, del centro, a fin de cuentas, tiene todavía mucha gente, muchas gracias a, a todos ellos. Oye, Armando, antes aquí tiene fama que asalecian Tijuana, a este lugar. Sí, sí, fíjese, tenía, o, mala, mala, lo que es, todavía no se oye, todavía se oye, pero yo creo que es, es más fuerte ya, raspado, si obispo Heide, yo creo que ya, 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 es más fuerte, porque, pues, es 100% familiar, ya, ustedes pueden venir de lejos, donde sea, y créanme que tenemos, pues, no, no somos policías, ¿no?, pero, pero cuidamos, cuidamos, cualquier persona que veamos extraña, que no tenga nada que hacer aquí en la Plaza Zaragoza, pasamos a, a, a retirarlos, cuidamos, a todas esas personas que vengan, que, que no tienen nada que hacer, la verdad, las, pues, con permiso, porque, pues, aquí ya es otro, es otro, todos esos borrachitos que vienen, que venían, que venían, pues, ya, 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 ya no vienen, ya se han ido retirando. Ojalá que empresarios así, fueran como tú, que fueran, eres un ejemplo para empresarios así. Así es, aquí los esperamos a recorrer por Heide, de verdad, no nos cuesta nada tener limpio esto, a veces que se pelean ahí, ¿no?, pero el de igual de, el de igual de, incitarlos a pelear, no, oiga, por favor, pues, este no es, no, no es un lugar para pelearse, por favor, retírense, y así es como hemos ido, hemos ido limpiando, hemos ido, ya nos, pues, damos recorridos en la moto, nosotros mismos, mis hijos, damos recorridos, que, los personas no estén haciendo nada, nada extraño, ¿no?, a, 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 a lo que es venir a una plaza, a, 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 así es, sanamente todo es, vemos en la noche, pues, bien donde juegan fútbol, básquetbol, aquí en la plaza, eh, todo es, es, es sano aquí, ya. Pues lo felicitamos, Armando y Heide, tienen un buen negocio, y aparte, tienen familia. Así es, gracias por, por la, por la entrevista, y los esperamos aquí en California, Zaragoza, Plaza Zaragoza, Raspados, Ubisco, Heide, lo máximo de tradición, aquí su servidor, Armando. Sí, Heide.